Hola amigos, bueno seguimos acá disfrutando del ambiente de la Copa Kona de Beach Tennis acá en la Mulera Beach Tennis Club en Maracay y a mi lado se encuentra nada más y nada menos una de las máximas representantes en este caso de la categoría intermedio, la campeona nacional María Jovina María, bienvenida Muchísimas gracias por la invitación, de verdad encantada con todo esto que están haciendo por acá no es constante ver cómo transmisiones tenemos ahorita en varios torneos, de verdad encantados Qué bueno, qué bueno María, hay muchas cosas, hay tantas cosas que esperamos por encantarte porque obviamente para nosotros incluso es una variedad nueva que quizás, como bien lo decías tú no está esa costumbre de venir a hacerle la cobertura en este caso lo primero que yo quiero es que la gente conozca un poco más de este deporte y con quien mejor que contigo, las categorías ¿Cómo se maneja lo de las categorías en el Beach Tennis? Hay categoría Fútbol, categoría Intermedio, Avanzado y también hay categoría Junior y Máster háblanos un poco de cómo se clasifica Bueno, el Beach Tennis es un mundo amplio de verdad excelente para todos nosotros contamos, el Beach Tennis como tal, contamos con cuatro categorías importantes que son las principales Fútbol, Amateur, Intermedio y Avanzado en torneos nacionales tenemos Máster y también tenemos Junior en este torneo en particular, ¿cuáles son las categorías? ¿Intermedio, Avanzado hay otra? hay Fútbol, Amateur, Intermedio y Avanzado femenino y masculino por ejemplo, una persona de 40 años tiene que empezar a practicar mi tennis nunca en su vida lo ha hecho ¿qué tiene que hacer? tiene que empezar por fuego, me imagino, ¿no? pero ¿qué tiene que hacer? ¿en cuánto tiempo puede pasar o avanzar? claro, bueno, eso depende de cada persona hay personas que van avanzando más rápido que otras hay personas que le agarran el time mucho antes eso va a depender de tu rendimiento día a día obviamente, sí, la clave del éxito en este deporte es el entrenamiento y la constancia si eres constante en tu entrenamiento puedes llegar a ser una categoría tras otra todo depende perfecto, muy bien ahora, hablamos un poco de afiliación a nivel nacional ¿cómo se trabaja con la asociación o asociaciones? si no sé si manejas un número de atletas que tienen inscritos participando de manera formal ya como parte de un ecosistema de misión pues generalmente ahorita, en este año comenzamos tienes que asociarte a nivel nacional y contamos ahorita por el tema de la pandemia salieron los estadales entonces ahora tienes que asociarte a nivel estadal de tu estado y luego cuando vas a competir en un nacional tienes que estar inscrito en la FBT ¿cuáles son los estados que tú sientes están más activos en estos momentos? ¿y cuáles quizás necesitan un poco más de movimiento para que la disciplina se siga consolidando en todo el país? pues nosotros en el Vicenis están muy fuertes clara, está portuguesa, está acarigua occidente y ahorita carabobo está full full y pues tenemos ahorita aragua que se está activando bastante que bueno, que bueno ahora, pasemos ahora a hablar de ti María, bueno, primero tu participación en este evento ¿cómo vas? ¿hoy vas a jugar en magia? ¿la rotas finales? no, estoy en fase de grupo ¿estás todavía en fase de grupo? ¿cuáles son las posibilidades de clasificar? y tus posibilidades obviamente en la campeona nacional asumimos que eres, si no la única favorita pero al menos una de las favoritas a ganar cuéntanos un poco bueno, actualmente en el ranking nacional estoy de número 3 ahorita en el torneo me está yendo súper bien en fase de grupo gané mi primer juego 6-2 ahorita en horas de la tarde me toca el segundo juego y pues ya paso a la ronda siguiente o sea, te queda un juego todavía de fase de grupo y si lo ganas, avances sí, y si lo pierdo también o sea, ya tienes la clasificación ya tengo la clasificación ya me imagino que buscas entonces la posición la posición para tener una rival más accesible que eso claro, si yo clasifico de primera en mi grupo me va a tocar una segunda de otro grupo perfecto ahora, con respecto a tus expectativas en lo que resta de año ¿cuáles son los próximos torneos de importancia que vienen en el calendario para aquellos años? bueno, en el calendario vienen tres nacionales que son los tres últimos del año viene el nacional de Aragua Park viene el nacional de Wynwood Park y viene el nacional de La Rosa son tres campeonatos súper importantes para mantenerme en el ranking nacional porque eso es algo que cabe acotar aquí, si tienes una posición en el ranking tienes que ir peleando tu puesto es decir, si el año pasado jugaste un nacional debes jugarlo el siguiente año y así sucesivamente todos los que participan ¿nos puedes indicar dónde se van a disfrutar esos tres nacionales que mencionas? el Aragua Park es aquí, en Maracá el Wynwood Park es en Valencia y el de La Rosa es en Playa La Rosa o sea, tres nacionales que te arrestan que básicamente podemos ver a muchos de los atletas que están hoy en este evento perfecto María, bueno, te vamos a seguir teniendo con nosotros para los próximos partidos ya en vivo para que nos ayudes un poco con los comentarios y familiarizarnos un poco más con lo que es esta bonita especialidad deportiva amigos, gracias, atentos al canal de YouTube de Pasión por el Deporte gracias María gracias a ti gracias